Música Viva mi napucro, hay una cholita, lindaya caña huisita Flore en canto de mi pueblo, en la mina pucro, hay una cholita, lindaya caña huisita Flore en canto de mi pueblo, voto si querido, seso de las minas Dame agua de tu castilla, para que nunca te olvides Voto si querido, seso de las minas, dame agua de tu castilla, para que nunca te olvides Que delito he cometido, para seguir sufriendo Que delito he cometido, para seguir sufriendo Las causas son tus traiciones, amistades que hacen maldades Las causas son tus traiciones, amistades que hacen maldades Yo soy potosino, tengo el corazón de Durante Yo soy potosino, tengo el corazón de Durante Ay, que triste es la vida cuando es borracha Ay, que triste es la vida cuando es borracha Que triste es la vida cuando es borracha Siempre en mí, cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Cuando estás junto a mí Que triste es la vida cuando estás lejos de mí Quiero que alegre te encuentres cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Cuando estás junto a mí Que triste es la vida cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Que triste es la vida cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Porque soy celoso, ese es mi mayor tormento Que triste es la vida cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Que triste es la vida cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Que triste es la vida cuando estás lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Que triste es la vida cuando está lejos de mí, quiero que alegre te encuentres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.